¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar esta sesión Ibiza Dance. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sonido festivo en Ibiza Global Radio para este 13 de agosto 2013. ¡Gracias! Actualidad de buen sonido para ti que estás escuchando Ibiza Global Radio. ¡Feliz agosto! ¡Feliz verano! ¡Gracias! Disfruta la vida en Ibiza mucho mejor. En Ibiza Global Radio. Amor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. I'm here now in the studio on Ibiza Global Radio recording many many DJs this summer. Music underground. Sampling and doing all the motherfucking shit like coming down with everybody just grooving. It was on the side. I'm here now. 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 Ibiza Global Radio dot com. Dance trip in TV. The parties at your house. ¡Suscríbete!